Dos primos inseparables ¡A general nadie lo detiene, primo! ¡Ah, por favor, ya es hora de ir al nido del cabalí! ¡Nos faltan dos entregas! Cansados de las injusticias en el condado de Hazard, deciden salvar la granja familiar de las manos de un malvado sheriff. Señoría, creo que hay muchas personas que se oponen a la explotación de la mina. Así que, ¿quiénes se oponen a la explotación de la mina? Impartiendo justicia a bordo de un veloz Dodge Charger. Este sábado, a las 4 de la tarde, en Vive el Cine, eleva tus emociones con Los Duques de Hazard.